El documental Para Cuba Libertad, que se expide a través del sitio de Palenque Edición en YouTube, es un material realizado por Palenque Edición, que pertenece a la Alianza Democrática Oriental, y es un reflejo, la idea más bien, de cómo está viviéndose en la sociedad cubana. La situación de la aparición de carteles antigubernamentales y de frases exhibiendo espacios de libertad para el pueblo cubano, sencillamente es lo que ocurre a lo largo y ancho de la isla, y también, por qué no, tal material refleja las acciones y las respuestas que el régimen le da a este tipo de acciones cívicas. El material para Cuba Libertad, es un mensaje claro, que en Cuba no se están usando las bombas, no se usan las armas, sencillamente hay muchas inquietudes que el régimen reprime, y dentro de esas lo hace a través de carteles que aparecen en las madrugadas, en distintas calles de la isla. ¿Quiénes son los protagonistas de estos carteles? Pues ahí lo dice, es cierto que el movimiento civil y resistencia utiliza este tipo de método de lucho, pero ahí criterios de la población dicen realmente al respecto de que la población está molesta, está inconforme, y las carteles aparecen porque la gente necesita expresar a escondidas, porque sencillamente el gobierno no permite la libertad de la palabra, la libertad de la expresión y la manifestación abierta. Para Cuba Libertad es sencillamente el deseo pleno y el espíritu de todos los cubanos de ser libres y lo que hace el régimen para impedirlo.